Creo que todavía consideramos que se van a vaciar más los hospitales y vamos a tener una capacidad de absorber este número de pacientes que pudieran presentarse. Pero lo dejamos muy claro, esta es parte de la preparación. Insisto, en todo momento nuestro mensaje para la población no es un despreocúpense y olvídense, es ocupémonos todos, ocupémonos en la comunidad, porque en la comunidad es donde se detienen las epidemias con las medidas básicas de salud pública, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, no salir a la calle si se está enfermo. Y en los hospitales el Sistema Nacional de Salud se reorganiza de acuerdo a los protocolos establecidos para saber cómo podría reorganizarse los hospitales si tuvieran que atenderse un número excesivo de pacientes. Para darle un ejemplo muy concreto, podría ser que los hospitales tuvieran cirugías que no son urgentes, cirugías que son programadas, atenciones de intervenciones que no cambian, si no se aplican de manera inmediata, no cambian la situación de la persona enferma. Hay muchísimos procedimientos médicos que no son de carácter urgente. En un momento dado, en los protocolos técnicos de reorganización hospitalaria en respuesta a una epidemia, se incluyen consideraciones para saber quiénes podrían posponérseles su cirugía y entonces ocupar las camas para los casos extras que se presentaran. Esa es la manera en que funciona. La última pregunta, por favor, la compañera. Básicamente era similar, saber si ya contaban con algún otro hospital, por ejemplo, al norte de la ciudad que estuviera preparado para recibir algún caso o si conforme se fueran necesitando lo iban a dar a conocer. Sí, aquí qué bueno que lo preguntan, porque también para la sociedad nos ayuda a explicarlo. Todo el mundo hemos visto desde que empezó el año imágenes de grúas construyendo hospitales de mil camas en tiempos récord de una semana y entonces parece que la única manera de hacer frente a una epidemia es teniendo hospitales especializados sólo para coronavirus y que ahí van las personas y que estén donde estén, tienen que ir a los hospitales designados, no es el caso. Cada país responde de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus necesidades. No olvidemos que China es un país extremadamente poblado y puede ser que en la circunstancia de la zona de la región de Hubei hubiera una falta de camas hospitalarias. En México la estrategia es usamos todo el Sistema Nacional de Salud, todo es todo. Entonces, tenemos más de 160 hospitales de tercer nivel, hospitales especializados y cerca de dos mil 500 hospitales de segundo nivel. Y esto lo que nos permite es canalizar a los pacientes a lo que esté más cerca de su domicilio, de su sitio de residencia, afortunadamente tenemos una distribución en el territorio. Lo que sí tenemos contemplados son estos protocolos de reconversión, este es el nombre técnico que se utiliza, reconversión hospitalaria, que es el que acabo de explicar, en donde lo que no es urgente se puede posponer si es que se presentara un exceso de necesidad comparado con las camas disponibles. Pero también puede ocurrir, a pesar de que lleguemos en el escenario tres de transmisión generalizada, que no haya demasiados pacientes hospitalizados o que requieran hospitalización hospitalización y con los procedimientos normales se pueda alojar a todos y cada uno de los que necesita. Muchas gracias. Una pregunta de mi compañera respecto a que en el Hospital de Especialidades de Centro Médico Nacional, Siglo XXI, los médicos denuncian que a falta también de algunos objetos de protección ellos se hicieron de caretas de albañil y de guantes de uso rudo. ¿Ustedes tenían conocimiento de esto y cuáles son algunos de los otros hospitales? Sí, una cuya sea a qué columna se refiere. Con todo respeto para el columnista, esto es verdaderamente, ¿cómo le puedo decir?, es fuera de la realidad, es impresionante. No hay manera de que alguien crea que es lógico que a alguien se le ocurrió comprar caretas de albañil en lugar de cubrebocas. Hay que tener mucho cuidado con la desinformación. Regreso a lo mismo, y es este llamado a la responsabilidad, a la ética, ya no digamos si periodística o no, a la ética humana. No puede ser que en medio de una epidemia se propaguen noticias deliberadamente falsas para confundir a la población, para confundir a la audiencia. Estas noticias absurdas o comentarios absurdos sin una prueba documental, igual que lo que esta mañana comentaba, esto que ya circula en el mundo, esto es fuera del mundo, entiendo que esta columna la escribió una persona que vive en México, pero fuera del mundo ya circula un video que dice que el virus fue…